a la hora de disfrutar de un rico y crujiente chicharroncito tiene que visitar la plaza de los chicharrones de llamasá donde te preparan el mejor chicharrón dominicano y posiblemente del abuelito del mundo ubicada en la provincia de monteplata municipio de llamasá calle principal en la subida de las abejas para más informaciones comuníquese al 849 253 19 79 saludos 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 mi gente buena señores bienvenido al mejor canal del mundo señores y es que hacemos este vídeo una especie de vídeo oración a una entrevista que le hicieron en el canal 13 a gloria reyes la directora del programa supérate programa bueno como dije anteriormente en el programa de pierda rd que se transmite en la mañana por el canal 13 y por acá estaremos dando una especie de intervenciones haciendo una especie de intervenciones con respecto a una serie de informaciones que ella estará dando por acá sobre el programa supérate nosotros estaremos señores analizando cada palabra pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo déle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y déle me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme recuerden no volar la publicidad bueno pues ya vamos de manera inmediata con una entrevista y conversar de inmediato veíamos por ejemplo en twitter que colocabas algunas informaciones luego de la actividad del presidente de la república el pasado viernes donde ponía digamos a circular su su eslogan de no mire para atrás y decía la diputada que te antecedía en la entrevista que el programa supérate o prosólico como anteriormente se llamaba tenía serios problemas estos últimos dos años había tenido una serie de cuestionamientos un momentico señor cuestionamiento no su operación quisiéramos de inmediato tener la respuesta de ti que eres la incumbente a cargo del programa supérate bueno lo que nosotros podemos hablar cuestionamiento no fraude colosal que nunca había pasado en este país de la transformación de la política social son sólo cosas lo que ha pasado a nivel de lo que ha sido la ampliación de los programas sociales el aumento de los subsidios señor ustedes pudieron ver ahí mire en esta en esta entrevista vamos a ver a una gloria reyes completamente defensiva para que sepa completamente defensiva porque decimos defensiva bueno por las siguientes razones acá en gloria reyes señores le hacen una pregunta sobre la situación que se dio el fraude colosal que se dio en los programas supérate y ella evade la pregunta y trata sobre los logros los subsidios es algo que nunca antes habíamos visto en la república dominicana y eso es el ejemplo de un liderazgo responsable del presidente luis abinader yo había también escuchado algunos comentarios que decían bueno si aumentaron los subsidios porque hay más pobreza evidentemente estamos en una circunstancia compleja hay gente que todavía piensa que estamos en una normalidad no señores estamos en una situación mundial muy difícil tenemos una inflación importada y evidentemente qué es lo que está haciendo el presidente anticipándose y tomando medidas preventivas para evitar que aumente la pobreza porque claro si no le damos protección a esas familias más pobres va a aumentar la pobreza por eso es la ampliación del programa en el año 2020 tenía 800 mil familias y que ahora va a lograr la cifra de 1 millón 650 mil familias en ese momento las familias recibían 825 pesos de subsidio solo del subsidio de los alimentos sin contar bono gas y bono luz y que ahora con el aumento que ha hecho el presidente luis abinader ha duplicado ese monto a 1.650 pesos ese millón se va a mantener hasta qué tiempo? bueno nosotros quisiéramos que la gente no necesitara las ayudas esa es la meta del gobierno que la mayor cantidad de personas señores van a hacer un levantamiento ellos no lo dicen pero van a hacer levantamiento de nuevo evaluaciones y lo van a hacer cuando comiencen a entregar esa tarjeta inteligente y van a sacar ellos no lo dicen eso pero van a sacar muchos beneficiarios para poner de sabe a quienes personas deje de depender de las ayudas sociales pero mientras tengamos este contexto inflacionario mientras haya esta situación mundial necesitaremos mantener los subsidios para esa población que está siendo afectada justamente por el incremento de los precios porque ayer decía el ministro administrativo de la presidencia que es el hombre de los cuartos ¿verdad? señor Paliza que van a tratar de mantenerlo hasta donde se pueda el tema de los subsidios si y no y además recalcó que el gobierno seguirá haciendo los sacrificios de lugar y estas son de las cosas que hay que destacar ¿por qué está apareciendo dinero para subsidios? porque este es un gobierno de un uso eficiente de los recursos públicos este es un gobierno donde la corrupción y el manejo irregular de los fondos públicos se ha reducido significativamente porque evidentemente siempre habrán situaciones pero esto que existía antes de despilfarro este uso indiscriminado de los recursos públicos señores antes había un despilfarro y el pueblo veía dinero ahora supuestamente ahorran ahora hay ahorro no al despilfarro y el dinero no se ve a pesar de que el gobierno se está endeudando semanal pues no se ven entonces el dinero que se puede ahorrar y el dinero que se prioriza se canaliza en subsidios por eso tenemos subsidios a los combustibles por eso tenemos subsidios al sector de producción nacional agrícola por eso tenemos estabilidad en muchos de los precios que si no se tomaran esas medidas estaríamos en otras condiciones entonces que hay que valorar de la responsabilidad del presidente que ha dicho donde priorizar usted tiene un presupuesto y un límite de uso de recursos ahora tú decides a donde canalizas y donde focalizas ese dinero y que ha hecho este gobierno ha decidido focalizar y canalizar la inversión en la gente por eso los subsidios se han ampliado y se han focalizado yo sé que Cris tenía otra pregunta relativa a eso pero nos llaman muchas personas y ojalá que te pueda aclararlo aquí oigan bien esta pregunta la tarjeta que hubo como una especie de reinvento y de cambio ahora con la tarjeta la gente que me dice que tiene algunos dos o tres meses que no está recibiendo los recursos ¿hay algún problema en eso? si puede aclararlo ahora lo que ha sucedido es que con los eventos de febrero la estafa al programa que es una estafa que lamentablemente afectó a un número importante de familias pero no es única en República Dominicana hasta el sistema de Estados Unidos fue vulnerado el sistema de subsidios sociales claro la oposición quiere usar eso para hacer campaña política oposición no señores ahora esto es un hecho lamentable que nosotros inmediatamente sucedió este acontecimiento en febrero se tomaron las medidas de lugar para reponer estas tarjetas que pasa el ciclo de la entrega de la tarjeta y la disposición de los fondos toma una ruta de acuerdo al sistema de pagos que pasa desde la contraloría tesorería, bancos de reservas hasta las entidades bancarias y esto puede tomar entre 40 y 45 días 40 y 45 días para el depósito para el primer depósito cuando se cambia la tarjeta oigan lo que dice Gloria pero parece que ella desconoce incluso lo que le dijo el periodista personas 3, 4 y hasta 5 meses sin cobrar después que hacen el cambio y hasta más tiempo porque ustedes vieron en el programa de esta mañana cuando había una persona que tenía 5 meses sin cobrar señores desde que se entrega la tarjeta a las familias se le informan que puede transar en ese plazo pero las personas a veces se desesperan y evidentemente es normal que quieran hacer la transacción directamente correctamente entonces lo que se ha tomado como medida es justamente acelerar ese proceso de entrega ya las tarjetas del mes de febrero que fueron impactadas por el acontecimiento de febrero fueron restituidas todas y entonces ahora hay un número de personas también que tenían el subsidio en la cédula se habían quedado desde qué edad está en casa en el mes de mayo se cerró el uso de cédulas en los subsidios en los comercios y entonces estamos mandando a que la gente, motivando a que la gente vaya a cambiar esa cédula o su numeración a una tarjeta entonces eso también va a tener un ciclo de este mismo plazo de tiempo o sea 40, 45 días a partir de la entrega de la nueva tarjeta para poder transar se puede hacer la transacción sin ningún problema exactamente en cualquier caso no hay un solo día bueno yo y yo compartimos espacio en la tarde donde es un interactivo y la gente llama y en la calle a veces detienen a uno mira comenta tal cosa no hay un solo día que no me digan en la calle no puedo comprar no me ha llegado el dinero hay una situación también porque en algunos casos nosotros con la estafa de febrero se tuvo que hacer unos cambios en las medidas de pago por ejemplo señores medida de pago cambio en la medida de pago oigan esto hay medidas hay medidas oigan esto lo que dice Gloria Reyes si la persona transa pasa varias veces bloquea la tarjeta entonces cambio en la medida de pago si usted escuchen bien si usted antes hace varios intentos antes de que su tarjeta esté activada su tarjeta se bloquea se bloquea por eso yo lo he dicho muchas veces yo he dicho muchas veces verifiquen en la plataforma de ADES en línea vean si ya tienen disponible vean si su tarjeta está activada porque la tarjeta si usted va a hacer varios intentos de cobrar antes del depósito la bloquean y nosotros hemos hecho muchos tutoriales y vamos a seguir haciendo tutoriales para que la gente aprenda hay muchas por temas de seguridad entonces hay muchas situaciones que le pueden dar o hay personas que tienen la cédula y van a usar la cédula y no saben que ya no se puede utilizar entonces lo que estamos pidiendo es que las personas se dirijan a las oficinas de servicio o que llamen o contacten por las redes sociales porque tenemos un mecanismo mediante las redes la gente entra a la cuenta de nosotros Gloria pero usted la metió en un lío ahí porque eso es caliente ahí adentro pero no es un lío eso no es problema no es un problema lo que pasa es que había muchas cosas no que va lo que pasa es que había que tomar muchas decisiones en el pasado que no se tomaron a tiempo por ejemplo en el 2016 la junta monetaria emite una resolución para eliminar las tarjetas de banda las tarjetas de crédito de banda y que pasa esa resolución deja como una excepción las tarjetas de los programas sociales esos métodos de pago con banda son ya obsoletos es con chip o sea las medidas de seguridad es una tarjeta que te permite muy poca flexibilidad como modelo de pago esa quizá es una de las razones que dio al traste con la claro esa es una de las principales razones que es un sistema mucho más vulnerable entonces ¿qué pasa ahora? cuando llegamos al gobierno estos contratos con los bancos vencían en diciembre de 2022 nosotros iniciamos un proceso para migrar todo el parque a chip pero hasta las conclusiones de los contratos no podíamos hacerlo un proceso largo ya estamos en la fase final de negociación con las entidades bancarias y como lo anunció el coordinador Tony Peña esta semana esta nueva tarjeta va a ser una tarjeta inteligente nosotros hablamos de esa tarjeta ¿recuerdan eso? va a tener la posibilidad de transar en una farmacia que queremos que también se conecte al servicio de transporte para mí lo más importante que va a garantizar la inclusión financiera de las familias ¿por qué? porque esta cuenta va a estar sujeta a una cuenta de ahorros y vamos a motivar la inserción y la inclusión financiera mediante la ahorra Margarita no le hizo caso a eso ahora continúan los chimes entre Margarita y Goliath Reyes ¿qué había que hacer? yo diría que no hubo la diligencia a tiempo para hacer la transformación no hubo el tiempo para tomar las medidas de control en Hades porque la Hades que es la administradora de subsidios sociales necesitaba una transformación desde hace años a nivel de fortalecimiento y robustecer la seguridad de la información porque los tiempos van avanzando y evidentemente los delincuentes se van perfeccionando y los delitos y los delitos de alta tecnología yo no quiero hacer alguna alusión directa lo que creo que hay bueno yo creo que mis declaraciones mis declaraciones mis declaraciones constantes sobre este tema han demostrado cuál es el nivel de responsabilidad con la que asumo estos temas y en el caso de la política social es un tema muy delicado y de altísima sensibilidad que hay que priorizar a la gente y a las familias por eso es una pena que esta situación se haya dado pero lo más importante de parte de nosotros es que el gobierno respondió actualizó y está en un proceso de transformación y que esto va a quedar como un escenario pasado como un episodio pasado y que nos sirvió de un aprendizaje para mejorar el sistema y fortalecer y tomar algunas decisiones que quizás los gobiernos pasados no habían asumido y que nos ha tocado nosotros en medio de una pandemia en medio de una crisis económica con las necesidades y hacer cambios tan importantes en los modelos de pago para fortalecer este sistema Gloria ¿Por qué tantos préstamos en el Congreso? Bingo señores Bingo Dios bingo vamos a hablar de los préstamos 15 mil millones de pesos 15 ah disculpen 15 mil millones de dólares en dos años señores en dos años miren y tratando el tema que ella habló de que la gente tiene que ir a la oficina a hacer los cambios de tarjeta en la oficina nunca el plástico lamentablemente el caso ellos mandan a que vayan a la oficina a hacer los cambios pero nunca el plástico en la oficina todas las semanas 600 millones la semana pasada no eres del ámbito económico pero te hago una pregunta ustedes recuerdan que yo hablé de los 600 millones de dólares hace en la semana pasada oigan ahora como funcionaria como vocera del gobierno 600 millones la semana pasada 400 millones de pesos había ayer señor esta entrevista se hizo hoy en la mañana nosotros no sabíamos esa parte ayer el congreso tenía en agenda 400 millones de dólares más que serían mil en menos de 15 días mil millones de dólares en préstamos en menos de 15 días serían si se aprueba estos 400 que ahora está en agenda estaba para allí pero la plaza de dólares en agenda para préstamos tú conoces la dinámica del congreso conoces la forma en la que se manejan las cosas ustedes creen ustedes creen que no hay que mirar para atrás así no señores este gobierno ha endeudado el país critican 20 años del PLD 16 años del PLD lo critican pero 20 años del PLD lo critican pero cuando usted verifica el endeudamiento que lleva este gobierno en tan solo dos años que duplica oigan bien duplica los 20 años dos años duplican 20 años imagínense que se le dé la oportunidad a este gobierno de ocho años nos jodimos señores nos jodemos completamente lo primero que hay que saber que no estamos en unas condiciones normales señores oigan esto oigan esto pero es que lo que pasa ustedes creen que estamos en la normalidad tenemos un conflicto en Europa una invasión en Rusia la organización mundial de la salud habla que aún hay amenaza con el tema hasta nerviosa habla del tema hasta nerviosa miren como se pone a la pandemia se está hablando de hambruna en el mundo en el año próximo o sea el país y la gente parecería que entiende que estamos en condiciones normales oiga lo que ella dice ella sabe muy bien que el país no está de acuerdo con él el país y la gente ella no dice la oposición no habla de mucha gente ella sabe que el país está en contra de la situación que hay ahora evidentemente que hay que buscar los mecanismos para los proyectos de inversión para el país lo que hay que revisar el rol de los legisladores yo que fui legisladora es ver cuál es el propósito de esos préstamos cuál es si se justifican si no se justifican pues no deberían estar pero señores que se justifiquen pero no vemos en qué se mete ese dinero no vemos resultados no vemos cambios y cada día más préstamos más préstamos y la cosa empeora cada día más porque empeora cada día más muchos de estos préstamos son programas de desarrollo que vienen no de este gobierno que vienen de un plan de gobierno de muchos años de una política de estado yo te lo digo porque cuando llegamos a nuestra institución había un proyecto con el banco mundial y estaba en ejecución y nosotros continuamos los préstamos no son todos malos sino en el fondo es lo que Faride fue muy responsable siempre criticó el uso y la justificación de esos recursos ya no critica no ya no ya no critica porque ya Faride como es su gobierno que está cogiendo el dinero prestado ya los préstamos ya lo ve bien ya lo ve bien el castelo bueno ella ella los comenta y establece porque tiene una prioridad y yo sé que ese siempre va a ser un tema de cuestionamiento pero evidentemente estas son circunstancias que requieren que nosotros podamos recibir los apoyos necesarios o sea que es lo prioritario el nivel de endeudamiento en esta coyuntura o que la condición de la economía el bienestar de la gente esté bien oigan esto que la gente esté bien pero estamos endeudados y la gente no está bien nosotros tenemos que señores ustedes me disculpan porque yo sé que hay mucha gente que ven los videos y a veces cuando yo porque yo me encojono yo a veces me encojono cuando veo la ignorancia en estos temas ¿me entiendes? estos temas no se deberían defender nunca nunca por nada ni tampoco justificar hacer lo que se tenga que hacer como país para que las personas esta crisis la sociedad no se transmita en que se afecte la calidad de vida de la gente y este gobierno ha sido responsable en eso pero en algún momento algunas acciones pudieran afectar la calidad de vida de la gente no lo estamos diciendo nosotros no lo estamos diciendo nosotros lo dice la FAO lo dice la ONU lo que pasa es que hay que ver las noticias internacionales y evidentemente la oposición no le gusta eso la oposición lo que quiere es a propósito de oposición discutir en elementos ustedes se están dando cuenta que ellos le hacen preguntas los periodistas le hacen preguntas y ella continúa no contesta su pregunta sino ella solamente lo que dice lo que fue a decir al programa no importa la pregunta que le haga de la politiquería y no está poniendo el interés nacional y la gente por encima de sus intereses particulares porque que debería estar haciendo la oposición ahora organizándose sus partidos y eligiendo sus candidatos como lo hicimos nosotros que se queden tranquilitos ya quieren que el gobierno siga desfifarando cogiendo prestados y desfifarando y que los partidos políticos no se metan en la situación y en los en estos acontecimientos que cada 10 años el PRM tomó su tiempo internamente para elegir su candidatura cuando tuvimos nuestro candidato asumimos nuestro proceso de cara a una oposición radical pero a este país no se le está permitiendo al gobierno que ejerza su función en una oigan eso que el país no le está permitiendo al gobierno que ejerza su función oigan eso esta etapa que no es una etapa de campaña esta no es una etapa de campaña es una etapa interna el presidente dijo vamos para las calles entonces como no estamos en campaña como no estamos en campaña el gobierno puede hacer y deshacer en el país puede seguir cogiendo prestados puede seguir haciendo líos señores esos 15 mil millones de pesos todavía no se sabe donde están metidos digo de dólares es que tanto dinero que yo lo confundo 15 mil millones de dólares que ya van pero es para la calle a organizar el partido es para la calle inscribir personas en el partido claro evidentemente porque ayer le contestó al presidente pero es que claro leonel tiene miedo que miren para atrás claro que sí debe tener mucho miedo señores dice que leonel tiene miedo señores si miramos hacia atrás que es lo que vamos a ver estabilidad señores porque antes había estabilidad y principalmente a los gobiernos de leonel recuerden que el político dejó este país en una crisis económica terrible y cuando leonel agarró en pocos meses el país estaba estable comprende y no es por defenderlo es la pura realidad entonces yo creo que sí hay que mirar para atrás dice leonel es precisamente que hay que mirar hacia atrás sí pero él tiene que tener miedo que miren para atrás porque quizás muchos de los jóvenes de mi generación no recuerdan el gobierno de leonel fernández pero por qué si él tiene miedo él exhorta a que miren hacia atrás pero debería tener miedo yo digo que él debería tener miedo de que miren para atrás digo yo que él debería tener miedo porque entonces si vamos a ver se va a analizar a profundidad lo que fueron las ejecutorías de su gobierno eso es lo que yo mucho mejor que la de ahora cinco veces mucho mejor que la de ahora yo digo que debería tener miedo cuando el presidente dice no mira hacia atrás gloria esto fue bien analizado porque la cantidad de memes y la cantidad de objetos de hasta de relajo que ha sido el presidente con esto ellos defienden eso eso fue un error del presidente eso fue un error del presidente hay una expresión muy popular que dice según es el ladrido del perro como es que dice si ustedes pueden ver ahora mismo ella se encuentra como navegando mirenla bien para que ustedes vean que ella no es así y está siendo muy presionada por las preguntas y los temas que se están hablando así según es la pedra según el marco de la pedra la reacción de la oposición ha sido porque fue contundente la declaración del presidente fue algo que afectó a la oposición y por eso han tenido que reaccionar porque por los memes no nosotros no podemos como clase política y ustedes como analistas de opinión analizar la trascendencia de un relato un discurso por lo que creen los memes porque se crea meme de todo se crea meme de todo ahora bien que es lo que hay que analizar como reaccionó la oposición política lo furiosa que está porque saben que lo que dijo el presidente es muy acertado la crisis le afecta la reelección del presidente porque cuando uno ve el escenario latinoamericano completando lo que Gilbert dice solamente pasó el dictador en América Latina en la repuntulación presidencial solamente en Nicaragua señores el periodista le está diciendo que en los últimos en las últimas elecciones de Latinoamérica completa solamente un solo gobierno ha podido reelegirse o sea ha podido ganar la reelección en los últimos años comprende y quiero que sepan quiero que sepan que ella habla de legaste y estamos hablando de que un gobierno que es gobierno por primera vez por primera vez y que apenas lleva dos años y el gobierno ya se está desgastando y que tiene y que tiene un candidato y que tiene un candidato que debería estar desgastado porque ha sido presidente tres veces y simple y no está en el poder y tiene y solamente el presidente Luis Abinader le está llevando cinco puntos a Leonel Fernández en las encuestas y eso que no estamos en campaña que si estuviéramos en campaña es posible que cuando lleguen ya cuando se abran las campañas políticas el presidente mejor siga bajando todos los políticos se han ido al tercer lugar quedó el partido el candidato del gobierno evidentemente todos los momentos de crisis pueden afectar a un gobernante eso no eso es si nosotros como analistas de la situación política ¿está afectando la popularidad del presidente? no, no la ha afectado pero no la ha afectado porque es un tremendo presidente porque se la pasa trabajando 16 horas al día porque cuando comete un error rectifica y porque le da la cara a la gente y porque ha asumido un ejercicio honesto si le ha afectado la popularidad señores tienen que saber que que el PRM no es grande no es grande hubo una necesidad en el momento de un cambio hubo esa necesidad y se dio esa coyuntura todo el que votó señores por el PRM por el gobierno no era perremenista incluso incluso de lo mismo peledeíta peledeíta que se encontraban furiosos con su partido votaron en contra de su propio partido y ahora toda esa gente están maldiciendo a votar por Luis Alimadeo en la función pública y la gente le cree y la gente quiere a un presidente así porque todo el mundo sabe que este es un momento difícil y que porque por las circunstancias que tenemos él no va a poder hacer todas las realizaciones que quería porque bueno ahora en vez de invertir en X cosas vamos a tener que priorizar ahorrar ese dinero y vamos a meterlo en subsidio dice Guido Gómez Mazara que él no quiere que miren para atrás porque lo que está haciendo hacia adelante no tiene mucha garantía dice Guido Gómez Mazara Guido Gómez Mazara que es un dirigente perremenista que incluso pira dentro del mismo partido de un perremen habló habló en contra de ese mira para atrás Guido es un gran compañero yo lo aprecio mucho a Guido que atacó el presidente ayer le dio duro Guido es un gran compañero y nosotros lo apreciamos mucho lo quiere mucho y es un valor para el partido lo que si yo debo asegurarte es que las realizaciones del presidente el compromiso con el que está ejerciendo garantiza una repostulación eso y los números ganan claro claro que ganan pero dicen que entre 5 puntos entre él y Leónel Fernández dicen las encuestas como está la que usted maneja pero ustedes tienen que ver la valoración del presidente de las principales de Latinoamérica como está ahora mismo miren eso están prácticamente un empate y no estamos en campaña y sin alianza imagínense porque habrá alianzas señores habrá alianzas que que van a favorecer a Leónel y a las fuerzas del pueblo imagínense que eso va a poder sobrepasar si las alianzas se hacen antes de una primera vuelta o sea en las primeras elecciones y no se podría ser que no se gane en primera vuelta y que no se vaya a una segunda si se fuera a una segunda vuelta como quiera el ganador sería Leónel Fernández porque sería el que estaría encabezando una alianza la misma valoración una cosa es popularidad y otra cosa es intención de voto bueno pero tú no puedes medir intención de voto dos años antes de las elecciones lo que saben de política y de estrategia política saben que es lo que se mide en este momento popularidad del presidente porque las elecciones son mañana las elecciones no son mañana y eso se traduce en voto esa popularidad claro que se traduce en voto o eso es eso está desconectado la popularidad con los votos o la gente vota por el que no quiere la gente vota por el que le cabe bien por el que le gusta y evidentemente hay una importante valoración del presidente y la gente sabe la gente sabe que volver a lo que tuvimos hace dos años sería una tragedia ustedes se imaginan nosotros en medio de esta situación con un gobierno señores dos años yo no voy a favorecer el gobierno de de Danilo Medina en un momento pero hace dos años les recuerdo que principalmente los beneficiarios estaban cobrando cinco mil pesos mensuales señores cada quince días estaban recibiendo un pago o sea una ayuda de dos mil quinientos quincenales donde no había control de los recursos públicos donde la mafia y la corrupción era lo que interrumpaba era la normalidad si pierde las elecciones el presidente de la república bueno no y el pasado vuelve lamentablemente para este país sería una tragedia pero quiere decir que ustedes no lo hicieron bien que el pasado volvió sería una tragedia además es un supuesto nosotros no podemos estamos en una hipótesis ahora mismo analizándola en caso de que vuelva no somos 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 y vamos a sí ni pitonizos vamos a ver el futuro pero tú decías que yo creo yo creo que el mejor administrador que tiene que tiene y que podría tener y que tuvo el país en materia de gubernabilidad se llama Leonel Fernández y ella dice porque quiero que sepan que cuando Luis Abinader dijo no mire para atrás no fue señores al PLD que miró nunca no fue al PLD ni tampoco a Danilo Medina porque ya Danilo Medina no puede apirar de nuevo o sea él no puede volver a ser presidente Margarita y a ver si pero ellos nunca han sido presidente a quien él le tiró no miren hacia atrás porque sabe que es la única persona que tiene la posibilidad por encima de él de ganar en el 2024 es Leonel Fernández por eso fue que él dijo no mire hacia atrás o sea que no miraran algo es que el gobierno el presidente de la república y la con la declaración que dio provocó un revuelo en la oposición y que por eso la oposición salió así de esa forma claro ha sido porque así fue muy contundente lo que el presidente expresó en su discurso y el presidente utilizó una palabrita que pudiera entenderse que la oposición también ha incomodado al presidente en algunas en algunos momentos que aporten o se aparten y además recuerdo recientemente cuando le dijo a Leonel que Hugo le está ahí eso fue una palabra dictadora o que aporten o se aparten es que no es así las cosas no son así señores miren hay una hay dos leyes que quieren aprobar que quiere aprobar este gobierno para que los periodistas no opinen ni hablen ni siquiera de temas gubernamentales para que se aprueban esa ley es para que ningún periodista se meta con ningún político y le respondió medio irado que no que dejen la bellaquería no mira eso es parte también el presidente se incomodó en alguna medida con la reacción de eso es parte de la retórica política del juego político a mi madre está jugando con eso no 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 jugando no pero si evidentemente históricamente todos nuestros liderazgos políticos siempre han hecho uso de estas expresiones que son parte de una retórica y un relato que conecta con las masas y con la audiencia a la que se dirigen y evidentemente esto es un mensaje contundente de fuerza donde el presidente demuestra o sea muy claramente que él está decidido a continuar con su gobierno a defender su obra y que como él ha sido y eso porque hay que ver el contexto el presidente Luis Abinader emite estas declaraciones después de dos años de decirle a la oposición vengan a trabajar conmigo vamos a sentarnos a dialogar sumen propuestas háganme propuestas cuando habíamos escuchado a un presidente diciéndole eso a la oposición después de dos años de tú decirle vamos a sentarnos tráiganos soluciones como oposición y tú lo que estás es haciendo de cualquier cualquier circunstancia un uso politiquero Gloria pues ya llega un momento donde tú vas a decir bueno pues tú aportas o te apartas porque no es que no te estoy diciendo que no te he dado la oportunidad de aportar te estoy pidiendo hace tiempo que aportes pero evidentemente no te interesa en el caso hipotético de que su amiga Margarita Sedeño gane la candidatura del partido de la liberación dominicana pudiera ella obtendrá la fortaleza el PLD y ella su popularidad para ganarle a su presidente bueno el tablero político de la república dominicana al parecer ha generado un cambio en lo tradicional bipartidismo y en el caso de la oposición el partido no hay posibilidad en la realidad que el PLD me disculpan posiblemente haya personas que sean del PLD y que tengan la y que piensen que si puede que el PLD puede volver al poder el PLD mucho menos solo solamente volvería al poder con una alianza y no ello encabezando para que sepa del PLD el antiguo partido de gobierno tiene un desgaste importante la marca está muy desgastada y yo analizo y visualizo escenarios y me parece que las posibilidades son muy mínimas para el partido oficialista porque no tiene credibilidad hay un desgaste profundo es un gobierno que muy recientemente salió de una manera bueno es una desventaja para la fuerza del pueblo oigan lo que dice ella que si hay una unificación entre la fuerza del pueblo y el PLD que sería una desventaja para la fuerza del pueblo esa es una manera como de engañar a la gente me entiende porque eso es completamente falso quien ha visto eso las uniones nunca nunca hacen daño mejor se suman porque es una desventaja para la fuerza del pueblo porque todo lo negativo del PLD se le va a mezclar y el rechazo que tiene el PLD se le va a transmitir eso es completamente eso es completamente falso la fuerza del pueblo entonces es una alianza que en términos estratégicos no le conviene a la fuerza del pueblo o sea por eso eso es punto estamos hablando de 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 unificar puntos no valores no valores estamos hablando de puntos de puntaje imagínense el porcentaje del PLD más el porcentaje de la fuerza del pueblo que ahora mismo está por encima de un 35% díganme ¿qué pasaría ahí? estaríamos hablando que un candidato unido entre la fuerza del pueblo y el PLD se barrería en primera vuelta esa es la pura realidad señor no creo que le conviene y eso es una opinión ya muy personal de mi parte no tiene nada que ver con mi posición partidaria pero no creo no creo que esa sea una alianza viable porque el desgaste del PLD es tan profundo es una alianza como de Marco y Cacata si es alianza de Marco y Cacata más o menos en el escenario político no me parece y en el caso de un partido nuevo como la fuerza del pueblo lo mismo lo que pasó con el PRM la oportunidad de crecimiento es vendiendo una nueva oferta política y si la fuerza del pueblo eso es lo que ellos quieren la única manera la única manera de que Luis Abinader vuelva a ganar es que se mantenga una división la única manera por eso es que ellos quieren buscar la manera de que se mantenga una división y de que y de modificar la constitución de que no sea un 50 más 1 sino un 45 por ahí relaciona a eso tan reciente y funesto que ha sido el PLD porque ellos se fueron de ese partido porque entendían que las cosas no estaban bien entonces cual es la credibilidad y la coherencia en el discurso político cuando tu hace dos años tres años te fuiste de una organización porque era mala entonces ahora es buena el pragmatismo político no puede llevar a decisiones no no lo pasó igual que no pasó que no pasó no no es lo mismo señores recibir dirigentes políticos a unirte a un partido político que mantiene las prácticas o sea imagínense 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 la coherencia oye imagínate la coherencia en el discurso porque hay muchos líderes y asesores que entienden el pragmatismo la posibilidad viable para lograr las mayorías pero pero tú tienes que analizar que esto es una sociedad de gente ignorante no es verdad esto es un pueblo muy sabio de gente que sabe y entiende la política porque aquí tú te montas en un carro público y cualquiera te hace un análisis político como te lo hace un economista eso es así entonces unirse unirse oye unirse algo que tú rechazaste hace dos años va a decir que tú no tienes coherencia o que tú dijiste mentira o que tú eres tan sinvergüenza como el que tú acabas de decir muchísimas gracias Gloria Reyes Pedro Brand merece ser provincia junto a Santo Domingo Este bueno yo creo que bueno yo creo que ya fue suficiente ya estarían hablando de de otras cosas por ahí fue suficiente con respecto a a Gloria Reyes señores ustedes no les gustan que yo hable de estos temas pero tienen que saber que a medida que vayan pasando los tiempos estos temas que nosotros tratamos por acá irán ligados a la política señores porque las ayudas sociales van ligados a la política y por eso nosotros nos vemos en la obligación de comentar ciertas situaciones que se den en el camino pero además las situaciones políticas comprenden así que ya ustedes saben para mí fue un placer compartir con ustedes un chao se les quiere mucho y nos vemos más tarde y nos vemos y nos vemos y nos vemos en la próxima